Buenas tardes, con 24 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana, y le agradezco mucho a Martí Batres, como siempre, su gentileza de tomar esta llamada. Miquel Martí, ¿cómo estás? El secretario de Gobierno de la Ciudad de México, ¿cómo estás, querido Martí? ¿Cómo estás, querido Paco Sea? A la orden. Oye, pues bueno, se anuncia entonces un aumento de un peso, los señores parece que no les gustó, no sé cuánto es lo que quieran, porque además no dan por lo menos el compromiso estos señores del Frente Amplio de Transportistas de mejorar el servicio y todavía se quejan, ¿qué es lo que va a pasar, Miquel Martí? Bueno, para empezar, déjame decirte que nosotros fuimos a las mesas con una postura muy clara en congruencia con lo que dijimos la semana pasada. No aceptamos la propuesta de un aumento excesivo, nada de tres, cuatro o cinco pesos, y por otro lado, a demandar que mejore el servicio. Y no puede decirte que mejorar el servicio implica unos costos exagerados, porque te voy a decir que hay medidas como, por ejemplo, que el chofer lleve uniforme, camisa blanca y pantalón oscuro, que no amerita una inversión desmedida. O, por ejemplo, que no lleve acompañante, que lo esté distrayendo, eso tampoco amerita ni un peso de inversión, nada más no lleve acompañante. Quitarle la polarización a los vidrios tampoco implica una gran inversión. Respetar las placas que corresponden al vehículo, pues es también algo muy sencillo. No jugar carreritas, no excederse en la velocidad, no poner en riesgo el pasaje. Todo eso no implica una gran inversión. Pero además te voy a decir, el gobierno va a mantener el apoyo del llamado bono de chatarrización, que consiste en una ayuda que va de 300 mil y hasta 450 mil pesos que le estamos dando a los transportistas para ayudarlos a renovar sus unidades. Entonces, pues claro que es posible que den un mejor servicio que está exigiendo la ciudadanía. Y complementaría esto diciéndote, mi querido Paco, sea que la mayor parte de las organizaciones que sí aceptaron las nuevas condiciones. Porque esta organización, el FAT, representa a un 20% de los transportistas, nuestros respetos, pero no representan al 100%. No pueden hablar a nombre de todos, porque también hablamos con Ordimóvil, también hablamos con la CAT, también hablamos con Movilidad de Vanguardia. Y pues nada más Movilidad de Vanguardia representa como a 6 mil 500 concesionarios, es la más fuerte de todas. Y todas estas organizaciones aceptaron las nuevas condiciones, reglas y ajustes. Entonces, vamos para adelante, este capítulo se cierra. Y lo más importante es ahora mejorar el servicio que es lo que está demandando la ciudadanía. Querido Martí, ¿qué es lo que pasa si estos señores la próxima semana, porque ya anunciaron que pueden tomar algunas otras medidas, ellos como volver a bloquear? ¿Qué es lo que va a pasar si vuelven a bloquear? No hay abierta ninguna negociación, la negociación ya se cerró y nosotros vamos a estar atentos, siempre privilegiando la vía del diálogo, pero pues vamos a estar atentos, no hay lugar a que haya ningún tipo de expresión, movilización en ese sentido. Pero respetamos la discrepancia, se vale discrepar, respetamos la crítica, respetamos también las manifestaciones y movilizaciones, pero no puede haber ninguna clase de bloqueos o medidas de este tipo que afecten a la ciudad. Ahora bien, y por otro lado, el gobierno va a estar atento para apoyar a los transportistas en los temas que ya comentamos, pero ellos tienen que dar un mejor servicio. ¿Qué es lo que pasa si no lo dan, Miquel Martí? ¿Va a haber algún tipo de sanción? Sí, va a haber operativos y verificaciones, vamos a combinar la acción de por lo menos cuatro entidades, el INDEA, la Secretaría de Movilidad, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Secretaría de Gobierno para hacer verificaciones y operativos en el caso de que no se cumplan estas disposiciones que hemos comentado. Pero además, sanciones, sanciones que pueden ir desde llevarse el vehículo al corralón hasta la pérdida de licencia del conductor, la pérdida de la concesión por el concesionario o incluso la pérdida de la ruta por la organización. Muy bien, pues, querido Martí, como siempre, te agradezco mucho que hayas tenido la gentileza de tomar esta llamada al Secretario General de Gobierno de la Ciudad de México. Fuerte abrazo, querido Martí, buen fin de semana también. Muchas gracias, mi querido Paco. Te mando un fuerte abrazo también. Hasta pronto. Igualmente, muchísimas gracias. Gracias.